Teoría y práctica del análisis pedagógico de cine es un libro que nace a raíz de la maestría en pedagogía y de mi labor como coordinadora en la escuela de comunicación. Para mí era muy importante que los profesores universitarios sobre todo aprendieran que la herramienta del cine no solamente es un entretenimiento o es una manera divertida de hacer la clase, creo que lo más importante era poder sacar toda la experiencia que tiene el cine, yo ahora que trabajo ya en una empresa que se dedica al entretenimiento del cine, todo lo que hay detrás y todo lo que la experiencia del cine puede dejar es muy importante y muy enriquecedor cuando se es profesor universitario para poder dar clases. En esta tesis se conjugan tres teorías principalmente, una filosófica en la parte de la lógica, una teoría pedagógica y una teoría de comunicación. El cine como medio de comunicación es un buen transmisor, luego está la parte lógica, a través de un proceso en donde el alumno hace una teoría del aprendizaje y luego con la clase del profesor y el tema a exponer se explica muy bien la manera en como la película se va relacionando con el tema que se va a exponer o que ya se expuso o que se quiere reforzar. Y finalmente la parte pedagógica porque la maestría en pedagogía me ayudó a mí muchísimo poder conjugar estas cosas. ¡Gracias!